Muy bien señores, demasiada estrella como para tan poco aplauso, ¡Los Dandys! No volaría en busca de un amor, le pediría yo a las nubes, que me ayudaran un poco, y me dijeran por dónde volvabas tú. Vuela, paloma blanca, vuela, dile a mi amor, ¡Que volvemos! Dile que ya no estará tan sola, que nunca más me marcharé. ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 Fuevos felices juntos sin separarnos, fueron testigos del hielo, son y mar. Solo quedaron recuerdos Tristes por ser tan lejano Luego se unieron campanas de amor Vuela, paloma, vuela Los Zandys Otro beso de una vez Por ti Mi señor no voy a marcharme No voy a alejarme Sin antes decir Que yo me sufro al diario Tan cierta amistad Sin ponerte así Quiereme Porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte En mi alma tu más grande alcalde Ay, pero quién creeré Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Solo el cielo, la luna y el mar Yo que soñé Con tener una reina Levantara en mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no más Ya no más Ya no más Dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Solo el cielo, la luna y el mar Solo el cielo, la luna y el mar Solo el cielo, la luna y el mar ¡Claro! A esto vengan de para acá Por favor Los invitamos a esta sala nueva Estreno Estilo Oriental Como Nuevecita Ya los elefantes Como de agencia maestro ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más maestro Hola, bienvenidos de nueva cuenta Qué gusto tenerlos aquí Pásale, pásale Bienvenidos Por segunda ocasión Porque el público así lo pidió Oigan, estamos felices Porque estamos casi a punto Por favor, tomen asiento Casi a punto de cerrar El mes del amor Y qué mejor que hacerlo Con los mejores tríos Como son los dandis y los tecolines Ya vamos a cerrar febrero Recuerden que es año bisiesto Si es año bisiesto Pero hay que recordar que el amor es siempre No nada más el mes de febrero ¿Verdad Lore? Claro, pero que cerrar con broche de oro Claro El amor es algo esplendoroso Hasta que te cae tu esposo Ay, no Quiero mandar un saludo a mi mamá De estar feliz Porque, bueno, le encantan los dandis Así es que mi mamá disfruta mucho este programa A ver, y por acá tenemos a Francisco Escamilla Paco, y por acá Filio Rodríguez Ok Oye maestro, qué bien Qué se han hecho ¿Cuánto tiempo hace que vinieron? Como seis meses, siete meses Más o menos, sí Casi al inicio de este programa De esta emisión de noche Claro ¿Y cómo les ha ido? Yo sé que están trabajando como ¿Verdad? Pues sí, como ya no ha habido Ya no ha habido chamba en la música Pusimos un negocio de gorditas ¿Ah, sí? Sí, no, no, no Y de flaquitas, ¿no? Pero muy bien, gracias a Dios Hemos tenido mucho trabajo Bendito sea Dios Este mes es importante para los tríos Siempre hay serenatas Presentaciones Este mes Y el de mayo Yo creo que es cuando los románticos Tenemos más chamba Oye Carlos Yo quiero así como para empezar Ya a relajarnos A carburar Con los dandis ¿Cuál ha sido alguna serenata Que los hayan contratado Y que hayan dicho Qué original O qué detalle? Pues sabes qué Fue hace 15 días ¿Verdad? Una persona nos contrató La verdad yo Le preguntaba Que cuál era la situación Que si en verdad Era una presentación particular O era una serenata No me dijo No, una serenata Porque estoy Me peleé con mi esposa Ah, caray Sí, sí, sí Fue así Patético Fuerte Y nos mandó ahí a la dirección Y como eran las serenatas de antes Al balcón Llegamos ¿Verdad, compañero? Estuvimos cantando ahí Y ya llegó este señor Y nada Y no salió No Salió Ni con los dandis No, no, no ¿El señor tampoco? No, el señor sí estaba ahí con nosotros Y le chiflaba Es que las mujeres ya no somos Que le ha de ver Da gracias a Dios Que no sea la señora Porque Antes Tomás Se enojaban La vacinica O la mandaban a la patrulla